José, José, José me voy para afuera he reconocido que era gordo me fui para mi padre que estaba allí en el pasillo y le dije papá, tengo que hablar contigo dice mi padre ¿qué te pasa? digo que soy gordo lo sabía lo sabía lo sabía se lo dije se lo dije el otro día a tu madre para mí que es niño gordo mi madre llorando por el pasillo corriendo ¿eso cómo va a ser? ¿eso serán las amistades que están muy delgadas? mamá con mi amistad no te metas de verdad dice además tú no eres gordo hijo mío tú eres obeso digo ¿obeso? ¿eso qué? ¿un gordo con estudio? se me acercó un muchacho y me dijo vengo a hacerte una encuesta digo pues espero que sea encuesta abajo porque encuesta arriba ni hablar vuestra excusa para justificar la gordura y saltó un amigo que estaba allí y dice yo estoy gordo porque se me paró el tiroides y le digo yo digo ¿y tú cuando has notado que eso se te movía? dice yo escuchaba rum 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 digo gordo eso son las tripas que están mallados eso no es tiroides salta al otro del lado y dice ay yo estoy gordo porque una manzana me engorda digo hombre gordo es que tú por manzana entiendes un conjunto de edificios eso engorda ah no yo estoy gordo porque porque es que he tenido un accidente digo sí contra una nevera abierta vosotros estáis gordos porque coméis al estilo de Alejandro San cuando nadie me ve ¿cómo no sería yo de espermatozoide que mi padre cuando eyaculó pensó que había echado una piedra del riñón? ¡ah! mi madre cuando yo entré en la vagina le dijo a mi padre José Luis no te habrás dejado puesto el jefe extender yo entré en la vagina y ya la vagina me quedaba pequeña digo esta vagina no será de Zara porque en esa tienda me queda todo chico vamos a ver Amancio Ortega si está por aquí ya que ha venido tanta gente me parece muy bien que haga las camisas de arriba bequieles chiquititas bien que haga los pantalones una 44 también cortitas bien pero porque no me están bien las bufandas coño que te hemos hecho los gordos Amancio pero no es la única empresa que putea al gordo el corte inglés también putea al gordo tú entras al corte inglés la primera planta y tienes Ralph Lauren Tommy Hilfiger Burberry Vittorio y su primo y en letra de 8 metros pone tallas grandes que yo pregunto y digo vamos a ver somos gordos no ciegos cabrones ¿por qué tengo que estar debajo de un letrero que dice gordo aquí? ¿por qué? y os diré una cosa en el corte inglés hay una especie que habita que a Darwin se le pasó por alto el Dependientus Grisus que va vestido con un traje gris una camisa gris una corbata gris unos zapatos gris el pelo gris la cara gris su película favorita gris y que está en esta postura muy cerca de las columnas pero no roza porque es despido tú dirás ¿está dormido? está en modo off tú le hablas y dices dígame, dígame, dígame pues cuando un gordo se le acerca al Dependientus Grisus y le dice caballero me da una camisa de Emilio Tucci de la talla 5 se le activa la mano derecha como si estuviera en el lejano este y hace así saca un metro de costurera de esto en caracol amarillo y te hace tú que ves metro de venía hace así y te hace el metro en el cuello él se acerca con su famoso paso conocido como el moonwalker hacia adelante y te hace así la talla 5 le queda pequeña señor y tú que estás allí así dice era para regalo hijo de puta me cogieron entre cuatro matronas así boca abajo imaginaros esta cara ya con la barba y todo así el médico miró y dijo a mí me vais a perdonar pero yo al gordo no le pego tiene una cara de rencoroso que no puede con ella que se asfixi subió el vigilante Manolito con una porra de goma no se lo pensó dos veces fue a las costillas se creía Manolito que yo iba a llorar lo miré y le dije a la salida te espero se quedó el paritorio vacío mi madre tumbada yo de pie limpiándome la sangre me acerqué a mi madre y le dije mamá dame dinero para ropa que me voy escuché a un tío entre el silencio decir a la mierda al gordo y lo pillé le brillaban los ojos allí al fondo digo ¿tú sabes por qué estoy gordo? y dice el tío ¿por qué? digo porque cada vez que me follo tu madre me da un fosquito amigo muchas gracias buenas noches un fuerte aplauso para recibir a David Guapo José Reguero un fuerte aplauso para él gordo gordo José Reguero José Reguero x x x ¡Suscríbete!